siempre asegúrense de que el sacate que les vayan a dar esté limpio y que no tenga no esté húmedo o caliente siempre asegúrense de eso y ya le echamos un poquito más ahí van los gazapos, miren ese es el más bonito de ellos, este miren sus orejitas cortitas bueno ahorita como están chiquitillos pues si se ven un poquito con sus orejitas un poquito cortas pero ya veremos más adelantito a ver que tanto les crecen sus orejas casi siempre los que tienen orejas cortas se ven muy bonitos se los voy a enseñar de cerca este salió con el collarcito pues si y ahí están los gazapos